Hola Maki, ¿cómo estás? Pará, 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 ahí está, ahí está. Hola de Indie Love, hola Cintia Freire, ¿cómo andan chicos? Empezando la semana, empezando la semana acá con frío ya, con bastante frío ya. Hola Lorena Reyes, hola Ida Hernández, hola Xavi P, hola Katie del Chefcito Vlogs, hola Eva González, ¿cómo están ustedes? ¿todo bien? Por allá calor seguramente, ¿no? Allá hace calor. Acá chicos, mañana 7 grados de mínima, así que mañana ya me preparé la campera, la tengo ya, la chamarra, porque mañana se viene con todo. Hola Eva González, hola Cristina en Shillover, saludos. Allá frío, acá calor, sí Maki, yo no sé cómo odio el frío Maki, salir con campera, con buzo, es algo que me pudre, pero bueno, ¿qué va a ser? Es así. Hola Olga de la Cruz, hola Esther, qué pex Esther. Hola Irma Alcalá, no, a mí me molesta mucho el frío, chicos, la verdad que prefiero, preferiría que todo el año sea verano, no tengo ningún problema en transpirar, no, no me importa, pero el frío lo odio. Hola Susana Cortés, saludos. Ahora sí, temprano, ayer muy noche y no te vi Susana, ¿viste? Lo que pasa es que yo ayer sé que quería conectarme más temprano, pero no pude porque estaba Jenny. Bah, en realidad podía, pero quería ver un rato a Jenny y no me pude conectar más temprano. Me iba a conectar tipo 11 acá, pero terminaron siendo como la 1 más o menos. Hola Evodía, saludos. Así que bueno, por eso, pero igualmente quería conectarme un ratito ayer porque quería comentarles lo de las 4.000 horas, que está bueno. Fue una linda noticia para mí enterarme de eso. Hola María Yanies. No, nos revelaste, pero estuvo bien, dice Lorena Reyesí. Sí, Lorena era re tarde. Yo sé que después me acosté como a las, me terminé durmiendo como a las 2 y media. Tardísimo. Hola Seba Herrera, saludos. Gracias Seba, gracias, gracias por la felicitación. Justo estábamos hablando de eso, que le hicimos tarde la transmisión ayer para decir lo de las 4.000 horas, pero bueno, por lo menos la pudimos hacer. Hola Blanca Garza y Fidel no se ve por ahí. Fidel sí, mirá, ahí se ve, pará, pará Blanca, mirá. Miren, ahí está. Ahí te bajo, tiene la computadora que está buena para bajarla así a poquito se puede ver. Miren, él ni sabe que yo lo estoy mirando y miren cómo va, mira. Miren, quiere hablar. Hola Ani Ney. Yo lo miro acá, no lo puedo creer, quiere hablar. Ahí está, miren. Escuchen. Es impresionante. 103 suscriptores más y llegas a la meta. Ya casi, Esther. Casi, eh. Hola Mari Castro, hola Yaquesita Hermosillo. Dice, Fidel merece 2.000 horas por lo menos. De Fidel son las 2.000 horas, eso seguro. Eso seguro. Miren, 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 miren. ¿Quiere ladrar? No sabe si ladrar o hablar o treparse o no sabe qué hacer. Está ahí embelezado. Pero ya falta poco para, sí, para los 1.000, Esther, qué bueno. La verdad que está bueno. Vamos a ver si llegamos. Yo creo que vamos a llegar, por ahí no tan rápido, pero vamos a llegar. Hola Olivia Lora, saludos. Ani Ney dice, saludos a Fidel Mono. Mirá, acá está, acá está Ani. Acá está quejándose un rato, como siempre, porque él huele y eso que ya tengo. Miren, hoy voy a hacer unas, como les dije, unas hamburguesas con, unas hamburguesas bastante saludables, nada de McDonald's, nada de Goodmark, nada de eso. No, unas hamburguesas acá hechas en casa y ya corté papas y las tengo en el horno, quedan como papas fritas. Entonces, debes sentir el olor a eso, porque no saben el olorcito que tienen estas papas. Hola Rose, hola Karen Mendoza, hola Marcela Medina. Milagro dice que notificó YouTube. Marcela, pero acordate que aunque no te notifique YouTube, si vos tenés Facebook o Instagram, seguime y yo ahí pongo que voy a estar en, no sé, media hora o en 15 minutos. Mono, 1-9-8-1 oficial. Ahí está, por mal que no vices YouTube, el mono es el post. Ahí, para que vengan todos. Hola Margarita Lor, buenas noches, muchas felicidades por tu tiempo logrado en casita. Gracias Margarita. Justo estábamos hablando de eso y qué bueno que se logró la meta de las 4.000 horas, chicos. Ven lo que tiene la computadora, que se ve todo esto, que a mí no me gustaría que se vea, pero bueno, no importa. No la puedo acomodar del todo bien. Hola Rufina Castillo, saludos. Dice, hola Carmen, dice, te escucho, estoy comiendo mis verduras que hice en las bolsas. Qué buenísimo, Carmen, escuchá. Yo hoy también te estaba escuchando nada más porque, mirá, estaba preparando todo lo que tengo acá cortado, pero te escuché. Muy buena remera, mono. Esta remera, mirá, yo tengo como 5 de esta remera. Es una remera de Sara, bien básica. Tengo una negra, una gris, otra de color tipo ladrillo. Tengo varias que me compro siempre las mismas. Hola, apenas vine de correr, me alegra verte. Gracias de Indie Lover, saludos. Maki, ¿qué te parecieron los besos que le daba el mono a Fidel? ¿Qué opinas, eh? Dice María Janina. ¿Sabes cómo me criticaron María con los besos de Fidel? ¿Saben qué gente? Les quiero decir una cosa. Gente que viene con muy buena onda, acá supuestamente, y que después se va a otros chats y dice, me daba asco el mono como le daba besos a Fidel. Gente de doble cara. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con eso. Pero yo les quiero decir una cosa. Fidel está más limpio que los calzones de algunos que hablan sin saber. Así que, mejor por las dudas. Hola, Nathalie García, saludos. Hola, Lucía Luna, saludos. Ay, mono, más asco de esa gentuza, dice. Gente que no tiene muchas cosas que hacer y habla. No, Fidel está re limpio, chicos, en serio les digo. Y yo le doy besos al perro, siempre le doy besos. A todos mis perros siempre les di besos. Los abracé, les di besos. Lo único, no duermen conmigo, eso no. Hola, Elizabeth Reina García, saludos. Casi noche ya, sí. Acá ya noche, noche y total, Elizabeth. No sabía que mitotero feo. Sí, sí, sí. Hay mucha gente mitotera. Mucha gente mitotera, gente. Yo no digo nada, monito. No, Margarita, vos no. Vos no. No, lo que pasa es que gente que le gusta hablar. Y uno se entera de todo, gente. Tengan en cuenta eso. Uno se entera de todo. Porque si no se entera por uno, se entera por otro. Y después lo comprueba. Entonces, hay que tener cuidado. A esos no los besa ni su perro. Es verdad, Esther. Es envidia. Hola, Eva González. Gente que tiene dos caras. Sí, Eva. De eso sabés la cantidad que hay de las dos caras. Pero bueno, es así. Es la vida. Hola, Garibay Hernández. Saludos. Todo se sabe, dice Maqui. Todo se sabe, gente. Todo se sabe. Hay que ponerse trucha. Y todo se sabe. Hola, santo loco. Saludos, compa. Sí, Lorena. No, no pasa nada. Mirá, yo a veces que te digo que me río. Después aprendo. Después digo, bueno, está bien que digan. Pero bueno, es así. Hola, Luz Hernández. Dice María Yamies. No, a mí me gustaron. Es que nosotros somos así con y con nuestro perro. Yo lo pregunto porque si le dieron celo. Ah, no, ya sé, María, no. Pero igual no lo digo por vos, ¿eh? Pero justo dijiste eso y me acordé de algún apendejamiento que hay a veces en algún chat de alguna gente y por eso lo comenté. Pero me hice acordar. Pero no es por vos, María, para nada. No, no, no es por vos. Quedé tranquila que no es por vos. Pero bueno, la gente habla, habla. Que hable, mejor que hable. Yo vi varios canales y sí hay gente mala, dice Elizabeth. Sí. ¿Sabés qué? Sobre todo, Elizabeth, yo no sé si deben ser malos. Pero hay gente que tiene ganas de hablar y habla y habla, como diríamos acá, el pedo. ¿Me entendés? Entonces, de última, ¿sabés qué? De última, no vengas. O si de repente querés ver y querés escuchar, escuchá. Pero no digas qué lindo acá en este chat y después te vayas a otro y digas medio asco. Porque eso es estar medio crazy, Macaya. Es estar medio crazy. Mono, no más uno es guapo. Tenemos esos problemas. Te tienes la costumbre así, santo loco. Ese es el tema, santo loco, me parece. Me parece que viene por ahí el tema. Son enojados, son personas enojadas con la vida. Aparte, chicos, ¿qué te puede hacer dar un beso a un perro? Díganme, ¿qué les puede hacer? Yo no le estoy poniendo la lengua al perro dentro de su boca. Le estoy dando un beso acá. Y mi perro está muy limpio. Miren lo que es. Miren lo que es. Miren, se los voy a mostrar ahí para que ustedes lo vean. Miren lo que es. ¿Cómo no le voy a dar un beso a este oso de peluche? ¿Cómo no le voy a dar un beso? No, yo le tengo que dar muchos besos. Muchos besos. Y es como dice santo loco. Me parece que es como dice santo loco. Pero bueno, gente, es así. Es así. Hay una canción que dice... No, mejor no la voy a decir la canción porque después se van a enojar. Cariño, solo soy fidel es un amor. Aparte, fidel es un amor. Y fidel lo único que da esta hermura, gente. Hay que tener un poco más de amor en la vida. Si no se tiene el amor de una persona, por lo menos tener el amor de un perro. Hay gente que está muy amargada. Y no hay que amargarse tanto en la vida que es corta la vida. Chicos, es corta. Y hay que disfrutarlo un poco. Es que a los perros nada más les falta hablar de lo cariñosos que son con uno. Sí, María. Y aparte, ¿sabes qué? Fidel. Además de que, como decís vos, que les falta hablar. Es mi compañía diaria. Vive conmigo el perro. ¿Cómo no le voy a dar un beso? Sería algo, no sé, anormal. Pero bueno, hay gente que no le gusta. Pero a la gente que no le gusta que no tenga perro. Y hay mucha gente que habla, que habla de la suciedad del perro ajeno. Que baña a sus perros porque hay perros que están, que uno lo ve por la calle, que dice, mamita querida, ¿para qué tenés un perro? Están hechos bolsa, pobrecitos. Recuerden sus likes, dice Maki. Sí, recuerden sus likes, chicos. Déjen like ya que están. Déjen like ya que están. Que miren. Hoy les voy a preparar unas hamburguesas, como les decía antes, caseritas. Bien caseritas. Miren la carne. Ahí se ve bien. Carne sin mucha grasa, porque como les dije son saludables. Y voy a estrenar, esto lo voy a estrenar con ustedes, porque la verdad que nunca lo usé en mi vida. Esto, miren. Este implemento o utensilio para hacer las hamburguesas. Vamos a ver qué tal salen. Si me salen bien, buenísimo. Y si me salen mal, las haremos con la mano. Pero creo que me van a servir bien. Esto, miren, lo pagué 30 pesos argentinos. Es de acero inoxidable. Me parece que está bastante práctico. Vamos a ver si resulta. Hola, Marimar Baker y saludos. Es precioso Fidel. Sí, Fidel es hermoso. Fidel es hermoso. Y aparte, miren, pide que le den un beso. Miren esa cara. Miren esa cara lo que es. Hola, Leida. Pienso lo mismo. Lucía Luna dice a Leida. Ahí ya quisieran tener un amigo como Fidel. Esa gente envidiosa dice ahí a Reyes. Sí, ahí hay gente para todo. Gente para todo. Pero bueno, como diría Doña Leti. Gente, no envidien por tener un perro. Compran un perro si tienen amor para dar y cariño. Y van a ver qué bien que la van a pasar. Y además de amor y cariño, tiempo, chicos. Porque hay que tener tiempo para tener un perro. O dedicarle, mejor dicho, tiempo. Porque yo mucho tiempo no tengo, pero le dedico tiempo. La verdad que al perro le dedico tiempo. Yo muchas veces quisiera, por ejemplo, ir a tomarme, no sé, un café con algún amigo, con alguna amiga después del trabajo. Pero no, primero vengo a casa a Carapidele y a darle de comer. Entonces sí, hay que dedicarle tiempo. Eso seguro. Hola Gaby Faría, saludos. Miren chicos, carne picada, sal, pimienta. Le voy a poner ahora zanahoria rallada. Like, like, dice Cristina. Like, like, gente. Like, like. Por favor, dejen like, dejen like. Ya que están. Que les voy a hacer unas hamburguesitas que no saben lo que es. Miren, zanahoria rallada, cebolla rallada y ajo rallado. Todo rallado. O si no, lo pasan por la procesadora y ya está. Pero rallado queda más imperceptible. Solamente le queda al gusto. Entonces, la zanahoria con la cebollita, el ajo, la sal y la pimienta. Y acá le voy a poner, miren, tengo orégano. A ver si se ve ahí. Sí, orégano y unas semillas de lino, amapola, ajonjolí, negro y blanco. ¿Sí? Esto es opcional, pero yo como tenía le puse. Dice Esther, órale, nunca había probado una hamburguesa con zanahoria. Ni se nota, Esther. La zanahoria ni se nota. Lo único que le da es un poquitito por ahí de color, digamos. Queda un poquitito más rojita, pero ni se nota. A mí no me gustaban. Tuve que comprar uno por mi niña y ahora hasta tengo dos. Es que es un vicio, santo loco. Es un vicio. Y más si tenés un lugar para que el perro esté por afuera y todo eso, ni te molestan los perros, ni te molestan. Yo vivo en un dos ambientes. Entonces, en un dos ambientes es complicado en un departamento. Pero si tenés una casa con un parque, ¿qué te puede molestar el perro? Pero bueno, hay gente que también es complicada. Dice, Maki, es muy bueno que nos recuerdes dar like. A veces se olvida, dice ya que sí, está así. A veces se olvida. Pero, chicos, ah, les cuento algo también. El tema del like. Ayer me decían, yo doy like y no se me marca el like. Ustedes saben que yo hoy me fijé en el video que hice ayer. Tenía, no sé, una cantidad de likes. Y entré al rato y tenía, no sé, 10 likes menos. No sé qué pasa. No sé si es YouTube o gente que por ahí le da con muy buena intención, le da otro like y saca el primero. Bueno, no sé, no importa. La cuestión es que gracias por sus likes. Gracias por sus likes. Porque el tema es que den likes acá para mostrar un poco el apoyo, chicos. Así que si son un poco más, un poco menos, no importa. Ahí estamos siempre con, ustedes tienen buena onda conmigo, yo lo sé. Y me dan likes. Así que les agradezco un montón. Le puse ahí pan molido. Le pongo un poquito de mostaza. Hola, Dora Blog. Saludos, buenas noches, Dora. Un poquito así de mostaza. Que me queda casi lo último, pero un poco más me queda. Yo a casi todo le pongo mostaza. A todo lo que es mezcla con huevo, carne que yo, le meto mostaza. ¿Ven? Ahí va quedando. Y ahora le voy a poner un huevo. ¿Sí? Un huevo como para amalgamar todo esto. Porque sin el huevo se complica un poco más. Entonces le ponen ahí un huevito. Y ahora, ¿saben lo que es esto? Mezclar. Nada más que mezclar. Mono, hice el pastel de tres capas y no me salió en serio la ida en la torta mágica. O sea, no, en serio me decís, bueno, puede pasar. Si lo hiciste por primera vez, por ahí puede pasar. Por ahí fue el horno. El horno, acordate que tiene que estar medio. No tiene que estar muy fuerte ni muy bajo. Tiene que estar medio para que le des tiempo a que se dividan las tres capas. Entonces puede ser el horno. O no sé, que otra cosa te pudo haber fallado. Pero ese, mirá, yo sabés que lo hago bastante seguido porque es un postre que les gusta a mis familiares. Y lo hago bastante seguido. Y la verdad que sale bien. Pero bueno, a veces puede fallar. Hola, María Silva. Saludos. Miren, chicos, voy a mezclar un poco con la cuchara primero y después le voy a meter la mano. Esto es medio kilo de carne picada. Sin tanta grasa. Como les decimos, es saludable. Entonces, si ustedes lo quieren hacer un poco más grasoso, les ponen una carne que tenga un poco más de grasa y ya está. ¿Saben cómo se llama esta carne? Bola de lomo. Bola de lomo se llama. Ya me suscribí a Gaby Farías, dice Sebastián Herrera. Lucía Luna, no te vayas, te va a leer. Lucía Luna, ¿qué dijo? Bye, niños. No te leí, Lucía, decime. Hola, María Flores. Todo bien por acá, María. Cocinando un poco para no perder la costumbre, María. ¿Viste? Como decimos siempre. Porque con el tema de la costumbre que uno tiene de comer, hay que cocinar. Susana, no te creo, dice Lucía Luna. No, decime, Lucía, no te leí, perdóname. Lo que pasa es que, mirá, por ahí da la casualidad que vos me escribís y yo estoy acá con la cabeza en la carne, ¿viste? Por eso, pero no porque no te quieras leer. Hola, Cintia Vargas, saludos. Miren, chicos, acá no va a hacer falta ni siquiera meter la mano porque la carne está espectacular. Se mezcló perfecta. Así que no me hace falta ni siquiera meter la mano y ahora voy a estrenar el implemento. Hola, Alejandra González. Hoy vamos a comer hamburguesas caseras, Alejandra. Hamburguesas al plato, sin pan, porque como le puse saludable, no le vamos a poner pan. A mí me gusta hacer las hamburguesas en casa también, son más sanas, dice Carmen. Sí, Carmen, a mí las hamburguesas de caja, digamos, como que de vez en cuando por ahí uno como, una como. Pero cuando te enterás cómo están hechas, decís no, no como más. Dice, ya te leyó, Lucía, quédate vos, me dice. Dice, no sé si Lucía me quería decir algo y yo no la leí, pero está saludando, no sé. Picada o molida es lo mismo. Ah, sí, 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 picada o molida es lo mismo. Tal cual, nosotros acá en Argentina le decimos carne picada. Y ustedes en México, ¿verdad? Le dicen carne molida. En México o los latinos que viven en Estados Unidos la llaman carne molida, es cierto, es cierto. Por ahí eso me preguntaba Lucía, ¿no? Hola Maribel Corril. Dice, mono, yo quiero pedido a domicilio. Pero claro, al ineriar te llevo, ¿cuántas querés? Dos, tres, cuatro, cinco, ¿cuántos son? Bienvenidos a todos al canal del mono, dice Carmen. Bienvenidos a todos, gente, compartan, suscríbanse. Suscríbanse, ¿qué les cuesta? ¿Qué les cuesta suscribirse? Vamos que faltan pocos suscriptores. Creo que faltan ciento y pico. Pero no se vayan. Si se suscriben, no se vayan. No se vayan. Que ya de a poquito vamos a ir haciendo más cosas. Bueno, si quieren, si se quieren ir, váyanse. Miren, chicos. Tengo para esto, les voy a dar un tip. Un tip hogar les voy a dar. Miren, estas hamburguesas están buenísimas para frizar y meter, tenerlas justamente en el freezer y ir sacando a medida que ustedes la van queriendo consumir. Entonces, a mí con medio kilo de carne me salen, no sé, diez hamburguesas más o menos, o siete u ocho, no sé. Ahora vamos a ver. Pero yo después las frizo y cuando quiero saco y cocino y así la vida es mucho más simple. Entonces, como las frizo, refractario, le pongo un separador para freezer en la base. Y ahora voy a hacer estas hamburguesas que si no tienen este implemento para hacer la hamburguesa, la hacen a mano como yo las hacía hasta la semana pasada que no tenía este implemento. Mono, ¿y no se pega en la carne? No, no, Gaby. No se pega porque, mirá, a mí no se me pega, pero si vos querés tener la seguridad de que no se te van a pegar, esto está así. Mirá, este aparatito es así, como si fuese un, ¿vieron cuando hacen las tortillas que le ponen un nylon y después le ponen la bolita de masa y otro nylon? Bueno, esto sería más o menos parecido. En el implemento este le ponen el nylon, le vamos a poner la bolita de carne y lo vamos a aplastar. Entonces, si vos querés tener la seguridad de que no se te va a pegar, este mismo nylon donde haces la hamburguesa que ahora te voy a mostrar, lo sacás y lo pones en el refractario un nylon por hamburguesa y ahí no se te pega. Pero yo estoy seguro que no se me pega, porque generalmente no se pegan estas, pero por las dudas. Hola, Cristina Figueroa, saludos. Hola, Deia Rodríguez. Así no las usas todo de un solo, claro, Carmen. No, porque aparte las hamburguesas que ya están cocidas, después comerlas frías o recalentarlas como que no están buenas. Lo pones en el freezer y ya está, ya te olvidás y vas sacando a medida que vas consumiendo. Miren, y esto sería una hamburguesa, una bola que sería una cucharada más o menos de carne picada, ¿sí? O de carne molida. Miren, ahí está el aparatito, ahí está el nylon, pongo la bolita acá, así, la acomodo un poquito. Entonces, lo que tiene este aparatito de bueno es que todas salen del mismo tamaño. Eso es lo que está bueno. Entonces, para cocinarlas, mira que se te cocina una más rápido, otra más lento, ¿sí? Las vas haciendo así a medida que, las vas cocinando a medida que las vas poniendo y no hace falta que una esté más tiempo y otra menos, ¿sí? Entonces, miren, esta es la primera vez que lo uso este aparato, ¿eh? Hola, Selva Nick, saludos. Miren, ahí va, chicos. Miren qué lindas que van a quedar. Creo que van a quedar buenas. Miren, ahí se las muerto. Ahí van quedando. A ver, a ver, ¿se las ven ahí? Miren, es tipo como cuando hacen las tortillas, ¿vieron? Y le ponen el nylon. Entonces, ahí la voy a sacar y miren lo que sé. Miren qué preciosidad de hamburguesa. Miren. Perfecta. Ahora se me cae y me muero. Miren. Y Fidel muy atento, esperando a que le toque una. Fidel, ¿sabés qué? Se come una así cruda, Fidel. Entonces, ¿ven? La sacan ahí. Vamos a sacarla para ponerla en el refractario. Ahí está. Y miren qué linda quedó la hamburguesita. Perfecta. Esto es lo que me gusta. Le queda todo del mismo tamaño. Entonces, la voy a poner acá. En la fuente, en la piel, que tengo otro nylon. Ahí la voy poniendo toda su punta. Cuando lleno una capa de estas pieles o de este refractario, como ustedes le dirían. Acá voy a poner otra, acá otra, acá otra. Cuatro en la base. Ahí le pongo otro nylon. Y después pongo otras cuatro. Y así hasta que me alcance. Son cuatro mil horas, mil suscriptores y así puedes transmitir en el cel y quizás monetizar. Exacto, Carmen. Yo lo que más, por lo que más quiero llegar a las cuatro mil. Por monetizar también, porque les digo una cosa, chicos. Porque tampoco nos vamos a hacer acá los que no, no pasa nada. Miren, yo les digo, comprar los ingredientes y todo eso, bueno, sale un dinero, ¿no? Entonces, el tema de monetizar está bueno porque vos podés usar ese dinero para seguir haciendo crecer el canal. Entonces, por ese lado también está bueno. Porque millonario no te haces con YouTube. La verdad que no. No, no te haces millonario. O sea, bueno, gente que tiene muchísimos suscriptores. Pero uno que es medio así, hijo de vecino, no, no te haces millonario, ni mucho menos, ni te hace la diferencia. Yo quiero llegar a los mil y ustedes, dice Selva, Nick. Sí, yo también, Selva. Yo la verdad que también quiero llegar a los mil. Ahora te indicias. O sea, estás en, empezás a transmitir y te medio como que te indicias. Y la verdad que sí, querés llegar a los mil. Sí, invierte para hacer mejores recetas. Claro, exacto, Carmen. El tema es ese. Vas invirtiendo para mejorar un poco el canal. Es así, eso no tiene nada de mal. Es una forma de crecer, de ir creciendo. Hola, Marta Rojas, saludos. Miren, chicos, me gustó este aparatito. Lo pagué dos pesos con cincuenta. La verdad que está, salió buenísimo. Ahí está. Lo saco así y lo voy poniendo otra vez acá. Nos van a salir cuatro por whatsapp. Igual ahora se las voy a ir mostrando porque ya las voy a ir cocinando para que ustedes vean cómo quedan cocinadas. Cada día se aprende algo nuevo. Gracias, dice Eva González. Yo tengo cuatro suscriptores. Ah, ¿saben qué? Me enteré de algo. Vieron que cuando mucha gente que por ahí va a chats de otra gente y dice, pasen por mi canal y qué sé yo, dicen que te pueden clausurar el video YouTube porque lo toma como spam YouTube. Entonces, por ahí uno dice, bueno, ah, ¿saben de dónde? Me enteré de Dora, de Dora Vlogs, que miré un video de ella y decía eso, que YouTube te levanta el video si vos tenés mensajes que dicen pasá por mi canal y todo eso. Yo eso, yo eso, la verdad que no lo sabía. Sí, hola, Cristian, saludos. Mirá, la verdad que está, esto, mirá, me decís que estás aprendiendo, Cristian, yo con esto también, porque no lo había tenido nunca este aparato. Y la verdad es que sale buenísimo. Y acá porque estamos hablando y también haciéndola, pero si lo estás haciendo sola, se te pasan, se las haces tac, 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 las sacás como si fuese una fábrica. Está bueno el aparato, ¿dónde lo compré? Te dice Marta, Marta, lo compré en un supermercado de acá cerca de mi casa, que se llama La Genovesa. Lo compré ahí, mirá, mirá qué linda que queda. Miren, chicos, quedan perfectas, eh. La verdad es que están buenísimas. Te escucho, voy manejando, dice Nathalie, dale, Nathalie, con cuidado. Sí, no, igual Nathalie siempre nos dice lo mismo y ella nos prive, está ahí escuchando. Así que no hay nada más con Nathalie. Y bueno, lo que me gusta es que quedan bien parejitas. Y a mí el tema de que queden bien parejitas, como ya saben que soy medio obse, me gustan, chicos. Eso es lo que más me gusta. ¿Ven? Ahí van quedando, miren, se las voy mostrando. ¿Ven? Están todas iguales. Y ven que me decían lo de la, Esther, me decía lo de la zanahoria. Bueno, ven, quedan un poquito más rojitas con las zanahorias, quedan ricas. Hola, Guille Vázquez, saludos. Qué hermosa, te quedan bonitas, quedan buenas, Margarita. La verdad que quedan bastante buenas, eh. Me sorprendió el aparatito porque ya te digo, lo habré pagado 35 pesos, lo pagué. No me acuerdo ahora en este momento si eran 30, 35, no me acuerdo, pero barato. ¿Barato o barato? A ver cómo van las papas. Miren, chicos, ahí se van también cocinando las papas. Ahí tengo papitas al horno que quedan como si fuesen papas fritas, estas papas al horno. Papas negras. Un dato para la papa, no le pongan sal cuando están cocinando las papas. ¿Por qué? Porque si le ponen sal se pegan, se pegan a la charola o a la asadera. Entonces sin sal, un poquito de aceite en la base, papa, otro poquito de aceite por arriba, horno. Precalentado. ¿Sí? Y listo. Y ahí tienen las papas y la sal se la ponen cuando la sacan y se las comen. Mientras se están cocinando o no. ¿Te gusta carne? Te guardo un par. Te guardo un par. Eso está bueno saberlo. Porque saben que antes, yo me acuerdo cuando vivía en la casa de mi mamá, con mi papá y mi mamá, mi mamá hacía mucha, mucha papa al horno. Nos encantaban las papas al horno. Entonces a ella se le pegaba. Y después, no sé por dónde se enteró, y me dijo, nunca más le pongo sal, porque se me pegan por la sal. Así que, ¿vieron? Siempre se aprende a lo nuevo. Yo la verdad que eso tampoco nos ha ido. Yo por inercia, vos haces algo y lo metés al horno, no pones sal. Pero no, la papa no. Dice Guille Vázquez, saludos monos. El primer mensaje no llegó. Ya veo que haces. Ah, ok, Guille. Sí, hamburguesas. Hola, el sazón de Miriam Arroyo. Saludos, mi chico. Nada fácil. Saludos, Miriam. Un beso grande, Miriam. Ayer agradecimos a todos los que nos ayudaron a llegar a las 4.000 horas. Y vos también estás en esa lista, Miriam. Muchas gracias, en serio, por tu mano. Se ven perfectas, dice Esther. Salen buenas, Esther. Miren, miren, se las voy a presumir, chicos. Se las voy a presumir. Miren. Sí que están buenas. Y esto, yo creo que esto, si no están en Walmart, le pegan el palo. Si no están en Walmart, le pegan el palo. Así que yo lo compré, como les decía antes, en la Genovesa, que es un súper de acá de Buenos Aires. Pero seguro, en Walmart seguro están. Y miren, ven. Acá, ya que están listas, la primera capa está lista. Entonces acá le pongo otro separador. ¿Sí? Y voy a meter otras más. Y ahora me cocino las que me voy a comer ahora, obviamente, ¿no? Entonces, miren. Ahí va. Vamos a seguir haciendo. Me gustó esto, ¿eh? Me voy a dedicar a hacer hamburguesas. Porque la verdad, esto, ojo al piojo. Ojo al piojo, gente. Si venden comida, buena opción las hamburguesitas, ¿eh? Inclusive, en vez de ponerle pan molido, le ponen un poco de pan de caja humedecido en leche. Y las suben mucho más. Entonces le rinde. O arroz. Mucha gente le pone arroz. A mí con arroz mucho no me gusta. Qué gusto ver una de mis corazones por aquí. Gracias por apoyar al mono, Miriam. Vinieron muchas de tu parte. Miriam, muchas de tu gente estuvieron viniendo por acá. Hola, Germán Ramírez. Hola, Lizy GMZ. Saludos. Germán Ramírez. Garibay Hernández. Yo hice las... Yo ayer hice hamburguesas. Están buenas las hamburguesas caseras. Son ricas. Muy ricas son las hamburguesas caseras. Nada que ver con las compradas, chicos. La verdad que nada que ver con las compradas. No tiene... Dicen, el otro día estábamos hablando de eso justo con mi papá. Porque yo le decía a mi papá, como yo trabajo en una agencia que hace publicidad y que hacemos etiquetas de productos y demás, acá en Argentina al menos, y yo creo que en el resto del mundo también, son muy exigentes con lo que dicen las etiquetas. Entonces, si la etiqueta dice 100% carne, 100% carne, iba a decir, no. 100% carne. Tiene que ser 100% carne porque pasa por un montón de lugares que comprueban a ver si es carne o no antes de salir a la venta. Entonces, yo le decía a mi papá, porque él me decía, no, las hamburguesas deben tener cualquier cosa. Pero no, les digo, tienen 100% carne. Pero mi papá me dice, pero carne también es la cola de la vaca, carne también es una pata, carne también es el cu, carne es cualquier cosa. Entonces, tiene razón. La lógica es como lo dice mi viejo. Entonces, uno piensa en carne y piensa en lomo, pero no. No todo de la carne es lomo. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir, Miriam. Te agradezco un montón. Bueno, a ver si de a poquito vamos acercándonos a los 100. Ya casi, ya casi, ya casi. Gente, no quiero decir eso porque parece que estoy mendigando y no, no, no me da tampoco a decir cosas así. Pero bueno, me dicen que me están ayudando y a mí me encanta. Aquí ya venden símil leche. Es verdad, Sebastián. Es verdad lo que dice Sebastián. Chicos, ¿saben que acá en Argentina venden algo que se llama sustituto de leche, Sebastián? Una cosa así, ¿no? Que es como leche rebajada, rara y que te la venden como leche y en realidad sustituto de leche. Le dicen como mezcla láctea. Todo eso porque te la cobran más barata, pero se la das a un chico y obviamente no lo va a nutrir igual que un vaso de leche. Hola, creaciones, ara. ¿Sentiste el temblor, Hernán? ¿Dónde, ara? ¿Acá en Argentina hubo temblor? No sentí nada yo. Mirá, la verdad es que no prendí la tele, ara. No prendí la tele ni entré a Twitter. ¿Hubo temblor acá en Buenos Aires? Me muero. ¿A dónde temblor, ara? Dice Carmen. Quedan bonitas y todas parejitas. Me agrada compartir contigo y tu gente. Bendiciones. Gracias, Guille. Sí, tembló allá hace media hora. ¿En serio, ara? No había visto nada. Ahora me iba a fijar a ver qué onda. Sentir no lo sentí. Pero acá, ¿sabes qué? Muchas veces acá en Buenos Aires dicen que tembló y nosotros no lo sentimos porque es un temblor que debe ser extra leve. Fue muy leve, dice Germán Ramírez. Ah, debe ser eso porque acá jamás tembló. O si tiemblas ni te das cuenta porque es algo muy, muy leve. Nada, no se corta la luz, no hay destrucciones, nada. No pasa nada. Pero no sé qué número debe ser en la escala. Pero debe ser muy bajo el número porque ni se siente. Muchas veces que pasó yo ni lo sentí. Está entretenido el mono. Estaba viendo mi en vivo el mono. Bueno, sí, yo estaba viendo el en vivo de Carmen haciendo las bolsitas de verduras. Y no le hablaba porque estaba justamente preparando esto para hacer la transmisión. Ya mero en DF, en DF también, en Mezco también tembló y dice Lorena Reyes. En Mendoza siempre sentimos... Ah, claro, porque Sebastián está en Mendoza, que es una provincia de acá, Argentina, que está cerca de Chile. Y en Chile sí, tiembla más que acá. Pero acá, chicos, la verdad nosotros, si bien tenemos problemas varios en el país, económicos, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de los temblores casi ni lo sentimos. Entonces eso es una bendición realmente. Hola, Angelina Guerrero, saludo. Porque uno ve, yo cuando pasó lo de México, en el 2017 fue el último temblor en México, ¿no? Grande, el último temblor grande. Yo me vi todo porque es algo que uno lo ve y dice no lo puedes creer lo que es la naturaleza. Entonces tomás conciencia que no pasa en tu país o en tu ciudad o en donde sea. Y realmente es para valorar. Porque uno a veces eso ni lo tiene en cuenta. Nosotros acá en Argentina, como no pasa eso, es como que lo da cocho. Y en realidad, mirá, mirá todo lo que pasa. Pero bueno, ahí Sebastián dice que en Mendoza se siente lo de Chile. Es verdad, Sebastián. Ahí vos estás cerca y sí, es verdad que un poco por ahí se debe sentir más. Acá en Buenos Aires, la verdad que no. Es un lugar que no hay mucho de eso. Terrible. Ah, ¿saben lo que estaba escuchando? Estaba viendo porque yo, como saben, a los nuevos les digo. Chicos, muchos que ya por ahí me conocen ya lo saben. Pero a los que son un poco más nuevos les comento que yo soy mega fanático del Chavo. Me encanta. Todo lo que es, lo que tiene que ver con el Chavo me encanta. Tengo el libro, tengo un muñetito del Chavo. Soy fanático del Chavo, fanático total desde que era chiquito. Entonces, el otro día, no, el otro día no, ayer, antes de ayer, estaba viendo un especial que dieron en la tele mexicana en un programa que se llama La Historia Detrás del Mito. Que no sé si sigue existiendo ese programa, creo que no. Y estaban dando La Vecindad del Chavo, un especial de La Vecindad del Chavo. Hola, Ana Castro Jiménez, que llegan diéndole, gracias, Ana Castro, muchas gracias. Y estaba viendo este programa La Historia Detrás del Mito, que estaban hablando de la vecindad del Chavo, y decían que en el terremoto del 85, en México, a Jaimito el Cartero, al actor, se le destruyó el departamento donde vivía, allá en México. Y dice que todo el elenco del Chavo hizo una gira muy grande y todo el dinero recaudado se lo dio a Jaimito para que se compre otra casa y se la mueble. Qué genios, me dirán, la verdad, eran todos unos genios. A todos los del chat, por favor, muy grande, compartan esta transmisión en sus redes sociales con familiares, amigos, para que Mono llegue pronto a sus primeros mil. Gracias, Miriam. Si pueden compartir, se los agradezco un montón, chicos. A ver si llegamos, en cualquier momento, a los mil suscriptores. Ahí como tiene, no, vos Miriam tenés como cuatro ya, como cuatro mil. Ahí Miriam también te hace sus transmisiones. El otro día Miriam te vi repetida, por eso te pregunté cuando ayer estuve en tu vivo, tu canasta de pascua. Ahí que le pusiste las Pringles, le pusiste todo, de todo. Yo digo, quiero ser un hijo de Miriam, aunque sea por diez minutos para que me regale una canasta. Estaban buenísimas, altas canastas, Miriam te hiciste, eh. Altas canastas. Y por lo que vi, porque yo lo vi el otro día, por lo que vi, las hiciste tarde, para que no te vean mientras las hacías. Qué genia. Acá sabes que no se acostumbra a hacer ese tipo de canasta, solamente se da el huevo de pascua. También dicen que en Estados Unidos hacen como la búsqueda de los huevos. Acá no, acá te lo dan directamente, te lo dan y ya está, no haces la ceremonia de ir a buscarlos. Pero qué lindas, qué lindas esas cosas, esas tradiciones, me encantan. Mono, ¿qué le pusiste a la carne? Le puse sal, pimienta, le puse zanahoria rallada, le puse cebolla rallada, ajo rallado. Le puse unas semillas de ajonjolí, que acá le decimos sésamo, amaranto y amapola. Y le puse un huevo y le puse mostaza. Si no me equivoco, esas son todas las cosas que le puse. Si no, te volvés un cachito para atrás y ahí está todo con lujo de talle. Pero creo que eso que te nombré es todo lo que le puse. Hola Jennifer Loaiza, saludos. Miren chicos, la última hamburguesa. Ahí está. Esta me salió, esta me salió, es la más finita que me salió. Porque me quedaba poquita carne, pero no importa. Ahí va. Ahí está, la hamburguesa esta la voy a dejar acá en el león. Pero miren, me salió medio, solamente medio kilo de carne picada. Solo medio kilo de carne picada. Me salieron dos, cuatro, seis, no perdón, dos, cuatro, seis, ocho, nueve hamburguesas. Miren, ahí están todas las hamburguesas. Quedaron parejitas y esto cocino. Yo creo que me voy a comer porque tengo papas bastante. Entonces me voy a comer dos de estas hamburguesas y el resto la guardo en el freezer. Hola, cookies, burgos, amapola, ¿qué es? Amapola es una semilla muy chiquitita, muy chiquitita y rica. Que generalmente se le pone a los budines o a los panqués de limón, le pone mucha gente semilla de amapola. Queda muy rica. No sé, la verdad, las propiedades que tiene, pero deben ser buenas porque siempre están junto con el amaranto, con el sésamo o con el ajonjolí. Así que debe ser algo bueno, seguro, cookies, seguro que es algo bueno. Y es rico, sobre todo es rica. A mí la semilla de amapola me encanta, me encanta. Bueno, chicos, ahora les voy a mostrar cómo cocino estas hamburguesas. A ver qué tal salen. Porque las voy a cocinar en mi super sartén, en mi sartén nuevo. A ver qué tal me va. Esto también puede ir al horno, tranquilamente puede ir al horno. Pero como yo en el horno tengo ya las papas, que ahora les voy a mostrar cómo están. Las voy a cocinar ahí, en ese sartén que está ahí, que es nuevo. Hola, Melba Nunura, saludos. La amapola es muy hermosa, pero también la usan como una droga, ¿verdad? Dice Miriam. Ah, no sabía eso. Miriam, ¿la usan como droga? No la conocía de esa forma. Pero yo sí sé a la amapola que se la ponen mucho a los panqués de limón. ¿Viste esos glaseados? Bueno, le ponen por dentro y quedan riquísimos. No sabía los de la droga. Todo puede ser, ¿eh? Hola, Laurita K. Espero vengas pronto a España. Ojalá, Laurita. Pero ¿sabés qué? Me encantaría. No conozco España. No conozco y me encantaría conocerla, Laurita. La verdad, te digo, sinceramente, ahora que me decís España, me encantaría ir a España. Dicen que es muy parecido, sobre todo Madrid, a Buenos Aires. Me gustaría comprobar eso. ¿Será tan así? Tengo alguna gente conocida que dice que Madrid es parecido a Buenos Aires. Sobre todo por la construcción. ¿No? La construcción y las... Acá hay mucha inmigración española. En su momento hubo mucha inmigración española e italiana. Entonces hay mucha construcción similar en un país y en el otro. Dicen que la parte de... Partes del microcentro, bastante parecido a Madrid, acá en Argentina, en Buenos Aires. Dice Creaciones Ara. La amapola es una planta donde sacan opio, que es droga. Creo que el que tú hablas, Hernán, es otra cosa. Puede ser por ahí, claro. Mirá, es esta. A ver, se las voy a mostrar. Miren, yo lo que le puse es esto. ¿Ven? Mix de semillas para carnes y arroces. Y la amapola es una semillita. A ver si las llegan a... Esto está todo mezclado. Pero voy a tratar de sacar un par para mostrárselas. No, no debe ser seguramente nada... Nada de droga, chicos. Porque esto se vende en el súper. Miren. ¿Ven? Ahí está el amaranto. Está la conjolí. Y la amapola es esta ínfima... A ver, se ve ahí. Esta ínfima semillita, la negrita chiquitita. Esa es la amapola. Es riquísima. No, no creo. No creo que tenga que ver con droga, chicos. Con falopa, no, no creo. Hola, Juani. Saludos. Por ahí es algún derivado. Por ahí es lo mismo. O sea, se llama igual, pero es otra cosa. Puede ser cualquier cosa. Pero no. Droga creo que no. Soy de Madrid, dice Laurita. Te invito a conocer. Laurita, ¿sabés qué? En cualquier momento. Dice... Listo, compartí en Facebook. Gracias, Rufina. Muchas gracias. ¿Qué tal tu nuevo sartén? Dice Jennifer. Jennifer, el sartén está funcionando de mil maravillas. Todavía no lo usé mucho, pero está funcionando muy bien. No es. Luego les publico en el grupo de mono para que vean. Ah, ok. Dale, hará. No, no, me desconcertó con Miriam con esa pregunta porque nunca había escuchado eso. Pero viste que por ahí algunas cosas se llaman igual, pero no son lo mismo. Dice, dice Miriam. Beneficio de la semilla de amapola. Son buenas, fuertes de proteína, minerales y fibra. Contienen ácidos grasos saludables. Omega 3 y Omega 6. Ah, mirá, Miriam. Yo toda esa información no la sabía. Yo lo que sí te puedo decir es que es rica. Es una rica semilla. No es como por ahí, no sé, el ajonjolí que no tiene un gusto, pero por ahí sí lo coces. La amapola es rica, aunque no la cuezas. Dice, mono, ¿cuánto tiempo dejan las papas en el horno? En el horno, como estas papas están cortadas finitas, estuvieron aproximadamente, hace que están cocinándose. Ellas casi están media hora, media hora, 35 minutos, más o menos. Dice, ¿son papas bonos? Sí, Juanín. Estas son papas. Voy a comer hamburguesa con papa al horno. Hamburguesa al plato. Esto no es, es hamburguesa sin pan. Hamburguesa al plato. Y miren, ya que la hacemos saludable, bien saludable, le pongo un poquito de rocío vegetal o de aceite en el sol para cocinar estas hamburguesitas. Así no usamos aceite así fritada. La hamburguesa no, frita no. Vamos a hacerla un poquito más saludable con el aceite vegetal. Entonces vamos a prender ahí la hornalla, bajita, para que se vaya calentando el sartén. Y vamos a cocinarla, a ver qué tal salen estas hamburguesas. Quiero ver cómo salen cocinadas con esta formita, a ver si quedan igual, si se deshacen. Vamos a ver qué onda. ¿Saben qué, chicos? Se me fueron un montón de mensajes. Ustedes están ahí, me oyen, me escuchan, ¿no? Está todo bien, ¿no? Por ahí. Cualquier cosa me dicen porque no veo ningún mensaje. Un mensaje. Ah, acá veo a Esther. Dice, yo las quiero engordativas. Dice, Esther, metele aceite, Esther. Metele aceite que no hay problema. Yo porque me hago el live, ¿viste? Pero en realidad también me gusta poner un poco de aceite. Pero con esto, con este rocío vegetal o aceite en aerosol, queda bien, ¿eh? La verdad es que queda bien porque no deja de ser aceite. Lo que pasa es que como es con aerosol, le pones menos. Pero queda bien. Miren, chicos, ahí mientras se calienta el sartén, que se calienta rápido, porque lo voy a bajar un puntito, les voy a mostrar las papas que ya están. Ahora voy a apagar el horno y las voy a dejar que se queden ahí. Miren lo que son estas papitas. Miren. Riquísimas. No tienen sal. Como les decía, qué rico que son estas papas. Como les decía, no tienen sal porque se pegan con sal. Entonces, le voy a poner ahora un poquito de sal y las dejo dentro del horno con el horno apagado para que se mantengan calentitas. Buenas noches para todos. Ya me voy a trabajar. Que descanse. Saludos, Aida Reyes. Que tengas un buen día de trabajo, ¿eh? Mirá, nosotros nos vamos casi a acostar y Aida se va a trabajar. ¿Viste lo que son las diferencias horarias? Miren, chicos, vamos a poner acá. Una de las hamburguesas. A ver. Ahí va. Ruidito va a ser. ¿Ven? El sartén se está aportando. Vamos a poner otra. Acá. Así. Esto es lo bueno que tiene, que no se pega porque el teflón está nuevo. Y además este rocío vegetal o aceite de aerosol también hace que no se... Según el pack es no stick, no stick. Así que no se pega. De nada, Aida. Que te vaya muy bien. Que tengas un lindo día de trabajo. Ahí está. Esta me la voy a guardar en el freezer. Y le voy a poner... Ahí se ven, ¿no? Como se están haciendo. Creo que sí. Le voy a poner una tapita ahí para que se cocinen bien parejitas. Ah, ya te leí. Ana, me dice cuánto tiempo dejo en el horno. Ah, ok. ¿Cuántas te comerás maní? Mirá, puse tres, Esther. Pero mirá, como estas están cortadas, están hechas no tan gruesas, se cocinan rápido. Así que yo puse tres. Pero siempre me pongo cuatro o cinco, me pongo dos más y ya está. Porque esto es saludable, pero letrás. Y aparte la hamburguesa. Ahora le pongo un poquito de ketchup o de catsup por encima y ¿sabés qué? Hola, Pat Villa, saludos. El opio es una sustancia que se extrae de la cabeza, de las cabezas verdes de la planta, conocida como adomidera amapola común. Ah, ¿ves? Entonces es eso, Miriam. Tiene el mismo nombre, pero son dos cosas distintas. El opio, mirá. De las cabezas verdes de la planta conocida como adomidera amapola común. Ah, debe ser por ahí una amapola silvestre. Estreviste esas cosas que uno por ahí no tiene idea. Vaya a saber cómo es, ¿no? El tema de cómo hacen a partir de una semilla, cómo generan palopas o droga. Hamburguesa doble con tocino, queso y aguacate. Esa ya no sería tan saludable. ¿Qué eso por ahí le pongo? ¿Qué eso por ahí le pongo? El pan calentito no lo comas, qué rico. El opio es como una droga, claro. Sí, sí, sí. El opio es una droga. Bueno, me despido, monito, hasta mañana. Primero digo saludos, Margarita. Hasta mañana. Hasta mañana, Margarita, que descanse. Te vas a perder, lamentablemente, las hamburguesas, Margarita, pero no importa. Yo te guardo una. Te guardo una o dos. Mirá, porque acá me quedan cuatro, cinco, cinco me quedan. No, seis. Siete, ocho, nueve. Sí, seis. Como habían salido, no nueve. Así que miren, esto así, puso el film, lo meto en el freezer. Tengo para dos días más acá. Vamos a ver cómo resulta después. La carne en el freezer, lo único que tiene la carne picada es que cuando después las cocinas, por ahí le sale un cubito, pero se lo sacan y ya está. Eso es lo único que hace que cuando pones la carne picada en el freezer, lo único que pasa con eso. Gracias, Margarita. Muchas gracias. Igualmente para ti, yo hoy, chicos, voy a tratar de irme a acostar un poco más temprano porque ayer me fui a acostar dos y media de la mañana. Igual estaba descansado. Entonces, como estaba descansado, no me costó tanto levantarme. Pero después, la mía con cebollita dulce. Esta tiene cebolla rallada, Esther. También lo que podés hacer si no querés rallar la cebolla, la cortás en cuadraditos o la picas en la procesadora. Y la dorás un poquito. Y después se la metes a la carne. Te queda todavía con más gusto. Pero esta como está rallada, va bien, porque se cocina bien acá. Miren, chicos, esto está quedando. No, esto va a quedar. Ahora se la voy a mostrar porque ya tengo acá el plato. Tengo las papas. Me voy a buscar el ketchup para mostrárselas. Así, presentadas en el plato. Tengo ketchup. 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 Bueno, ya tiene mostaza. Entonces, yo le pongo ketchup o ketchup. Nosotros acá le decimos ketchup. Yo lo que supe, dice Miriam, yo lo supe por una serie que mi esposo miraba que se llama Señora de Acero y hablaban de la planta amapola. Por eso supe que extraían una droga a la amapola. Algo por el estilo. Ah, claro, Miriam. No, yo la verdad es que no sabía de eso. Pero sí. La mía con aros de cebolla morada, aguacate y lechuga. Gracias. Pero cómo no. Pero cómo no. Acá te la hacemos toda completa. Mirá. Yo la voy a hacer con papa al horno. Porque como le puse saludable, digo, no voy a hacer papa frina. No, vamos a hacer papa al horno. Que es un poquito más saludable. Entonces, con papa al horno, al plato. Estoy todavía ahí en la indecisión si ponerle queso o no. O sea, mozzarella que tengo acá en la heladera. Ahora cuando la dé vuelta me defino. Ustedes me dicen, con queso o sin queso. Esto está quedando bueno, chicos. Esto está quedando bueno. Creo que a una le voy a poner queso. A dos le voy a poner queso para ver a ver qué onda. Cómo queda. Le voy a poner, ya que tengo acá mozzarella. Miren, acá tengo. Acá tengo un poquito de mozzarella. Le voy a poner dos rodajitas de mozzarella. Que creo que va a quedar buena. Porque la hamburguesa con queso viene bien. También sería, a mí no me gusta mucho. Yo sé que mucha gente es fanática del queso cheddar. Ustedes saben que a mí el queso cheddar, mucho que digamos, no me gusta. Pero si a ustedes les gusta el queso cheddar, esta hamburguesita con queso cheddar puede ir tranquilamente. Quedaría muy bien para la gente que gusta el queso cheddar. A mí mucho, es como que estoy comiendo un colorante, me parece, el queso cheddar. Pero bueno, eso está en gusto. Casi a todo el mundo le gusta. Yo soy el único marciano que no. Yo me lo como hasta solo, dicen. Pero claro. Esta es la parte cuando, mirá. Cuando hay hambre no hay pan duro. Es así. Uno se lo come como viene. Cuando hay hambre, mirá. Yo estoy viniendo de trabajar. Cuando llegué de trabajar, me comí una banana, me comí una manzana y me tomé un par de mates. Porque nosotros mezclamos así todo, ¿no? El mate siempre está presente. Entonces me comí todo eso. Entonces ahora tengo hambre, pero no es que me esté muriendo. Eso está bueno también. Comerse un par de frutas antes de comer, dos horitas antes de comer. Entonces no estás. Que te devorás la heladera cuando te sentás a cenar. Estás un poco más equilibrado. Yo cené pozole. Nadie me preguntó. ¿En serio, Maki? ¿Cenaste pozole? ¿Hiciste vos el pozole, Maki? Mirá que el pozole me tienta, Maki. El pozole me tienta, el mole también. Maki, mirá, Maki sabe hacer pozole. Mirá, Maki, ¿eh? Qué rico el pozole. Acá no está el maíz. Acá no está el maíz para el pozole. El maíz es ese blanco grande. Pero tiene una pinta el pozole. O sea, es como apetitoso. ¿Vas a servir la carne y las papas solamente? Sí, Jennifer. Con un poquito de salsita. Nada más. Maki, ya ganaste puntos, dice. Esther, oíla, Maki. Oíla, Maki diciendo que se hizo un pozole. No cualquiera, chicos, hace un pozole. Yo sé hacer de todo, manda Maki. Mirá, Maki, ¿eh? Mirá, Maki, la desafiante. Mirá, Maki, cómo te mira. Fidel escuchó pozole, mirá cómo vino. Mirá la cara que tiene. Quiero una ya. Pero aparte, el pozole debe tener un olorcito. Yo nunca probé pozole. Nunca. Erso, Maki. Maki, ¿qué onda? Mirá, Maki, la pozolera. Mirá, Maki, la pozolera. Mirá vos, Maki. Y es bien fácil de hacer el pozole. ¿En serio, Kuki? Para mí es un trabajo importante. No sabía que, o sea, cuando lo vi hacer me pareció como, no te digo complicado, pero laborioso. Laborioso, eso sí. Pero tiene una pinta. Esos granos así de choclo blanco. Uy, de choclo de maíz. Qué rico. Qué rico. Yo lo que quiero hacer próximamente, ojalá que un día me ponga trucha y lo empiece a hacer, es la cochinita. Pibil. Que hay varias recetas, inclusive los hijos de Angie hicieron uno que me gustó. Vamos a ver si en cualquier momento lo hago. Mi hamburguesa como tú la quieras hacer, pero pa, mirá, ahora yo te voy a servir una porque le voy a poner una cosita por arriba. Si uno no hace comida en estos tiempos es porque no quiere. Ya se me antoja algo y busco en YouTube. Es verdad, Marcela. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero en YouTube te, o sea, tenés variedad de todos los estilos, de todas las marcas, encontrás cualquier cosa. Hola, Catalina, René, buenas noches, mono, dice Catalina. Hay maíz de lata. Sí, pero, Kukis, maíz de lata, pero no el grande, al menos acá. Acá el maíz grande del pozole no está. Está el granito chiquitito amarillo. Ese es el único que comemos por acá. Yo también sé hacer y me queda muy rico, dice Garibari. No hay que decir qué rico. Yo no sé hacer pozole. Qué vergüenza. Pero, Esther, ¿te hiciste un mole? ¿Te hiciste un mole? No pozole, pero sí mole. Eh, no cualquiera mole, ¿eh? Mole ahí con la cuchara, Esther, que le daba a la hermana, allí la tenía, la tenía revolviendo. Yo soy re bruta. ¿Qué vas a ser bruta, Esther? Abrite tu canal, Esther. Chicos, díganle a Esther que sabe tu canal. Sabe cocinar, Esther sabe hacer de todo y ella dice que no sabe hacer nada. Yo no lo hice, lo hizo mi hermana. Tu hermano la tenías ahí con el palo, Esther, dándole esa con una músculo a tu hermana. Y Esther ahí filmando. Y después dijo, no, pará, que te ayudo. Esther, pero el mole, ¿qué tal? Claro, le salió muy bien el mole. Esta semana creo que Esther va a subir la receta del mole a Tips Hogar. Gente, pónganse truchos, que Esther truchas. Que Esther se hace la que no sabe, pero saben cómo sabe. Ella se hace que no, que yo no sé hacer nada. Que subo pura pendejir. No, nada que ver. Nada que ver, Esther. Miren, voy a poner las papitas por acá. Miren, ven que no se pegan. Ven que no se pegan. Sin sal, no se pega. La sal en el plato. Cuando las cocinan las papas, sin sal, chicos. Dejen like, dejen like por el Tip Hogar que les acabo de dar. Dejen like por el Tip Hogar. Miren, ahí está. Una buena cantidad de papita. Porque a mí la papa al horno me enriquece. Y para cerrar el platito, miren. Le voy a poner, miren lo que son estas hamburguesitas. ¡Papá! ¡Papá! Miren lo que es esto. Miren, ahí está. Y se cocinaron perfectas. Estas hamburguesas se cocinaron perfectas. Le voy a poner, le voy a poner así. Una y una para que vean cómo queda la carne sin el queso. Para que vean bien cómo queda la cocción y la forma. Porque no se desarmaron, no se pusieron, no se puso una más grande y la otra más chica. No, con este aparatito queda bien. Y si no tienen el aparatito, a la vieja usanza, jere, con la mano. No hay problema, obviamente. Yo hasta la última vez que las hice, las hice con la mano. Ahora, bueno, me compré el aparatito y voy a poner el aparatito. Miren. Ahí está. Una con queso mozzarella, otra sola, para que ustedes vean. Ahí está la hamburguesita. Las papitas. Miren lo que son las papitas. Bien doradas, ¿eh? No son papas fritas, pero casi serían unas papas fritas. Yo les digo que les gustó. Es igual. Es igual. Si ustedes quieren un pancito, ¿eh? Si quieren un aguacatito, como decían. El pan, dice Kuki, yo esta vez pan no porque la puse saludable. Entonces pan lo omití. Pero también con pan, ¿sabes cómo quedan? Un pan un poquito tostadito, Kuki, ¿sabes qué? Va como piña. Entonces, a una, a la que no tiene mozzarella, le voy a poner un poquito de ketchup. Okatsu. Ahí. Miren. Ahí. Un poquito de ketchup. Así. Esto va, ¿eh? Esto va. ¿En cuánto le hicimos, gente? Estas hamburguesas, ¿en cuánto le hicimos? En 20 minutos. 20 minutos. No manches, qué rico se ve este herta bueno. Pará. ¿Saben qué voy a hacer? Espérenme un segundo. Ustedes son testigos, chicos. Mánquenme un segundo que les quiero sacar una foto para después subir a la miniatura. Esperen, ¿eh? Porque ahora las voy a cortar para que ustedes las vean. Y si las corto, van a quedar feas en la miniatura. Entonces, ¿ven? Yo le pongo esto así acá abajo y le sacamos la fotito para la miniatura. Ya que no estoy usando el teléfono, vamos a ver el lado positivo a la transmisión por computadora. Que por lo menos podemos sacar la miniatura en tiempo real. Entonces, hacemos así. Vamos a poner esto y le vamos a sacar la fotito acá. De las... Ahí está. Hamburguesitas caseras saludables para todos ustedes. Si no saben qué hacer, chicos, miren, esto es una buena idea. Ustedes si no saben qué cocinar, ven al mono a la noche y el mono le tira un tío. Ustedes no saben, no, no sé qué hacer. Ayer comí pozole, el otro día comí mole, el otro día comí enfrijoladas, el otro día comí taquitos de papa. Hoy, como las hamburguesas del mono. O mañana. Mañana como la hamburguesa del mono y yo les voy a decir ya qué tal está. Esto se puede cortar, miren, con el tenedor. Porque la carne molida es así. Te da ese beneficio. Miren, esperen, esperen, esperen que les voy a mostrar ahí. Ven, se cayó, miren, por eso les digo, está bien tiernita. Miren lo que es esta carne por ahí adentro. Ven, bien cocida. No tan jugosa. Bien cocida. A ver, y les voy a decir qué tal está. Qué pedante que queda yo decir salen riquísimas. Pero la verdad, salen riquísimas en serio. Y fáciles. Y baratas, sobre todo baratas. ¿Les gustó, chicos? Una buena propuesta, ¿no? Qué rico. Y le pondría lechuga garibá y sí, con una ensaladita también. Sin papa y con una ensalada más saludable todavía. Hola, temo arango. Mono, ¿te gusta el camote? Me encanta. Acá le sigo batata, Jennifer, al camote. Al horno, el camote al horno. Perfecto también, ¿no? Un manjar de los dioses, dice Irene Gordillo. No sabés el gusto que tienen, Irene. Las hamburguesas con verduras, chicos. Esto parece una nutricionista o un nutricionista cuando dice Mamá, dele a su nene la verdura camuflada en alguna cosa. En serio, si ustedes hacen estas hamburguesas, le ponen calabacita, le ponen zanahoria, le ponen cualquier verdura que le pongan, nadie se entera. Solamente la tiene adentro, pero nadie se entera. Lo único que hace es que le da un poquito más de jugosidad y por ahí le cambia un poquito el color, depende de lo que le pongas. Pero le podés poner hasta betabel o remolacha a una hamburguesa y no se nota. Me encantaron tus papas al horno, saben riquísimas. Miren lo que son las papas al horno. Chicos, estos son al horno, no es frito. Al horno. Y miren cómo quedan. ¿Ven? Pues se puede comer rico y saludable, no hay ningún problema. Dice, también se preparan los camotes como papas. Exacto. También como papas. Camote al horno, le pones un poquito de aceite, las cortas así tipo papas fritas y las metes al horno. Te quedan perfectas. Muy buenas y más sanas. Más sanas todavía. Y de sabor, igual. Igual que las papas fritas de sabor. En serio, se los aseguro igual. Bueno, chicos, ¿les gustó? Katie Garza NL. Hola, vengo de Cocinando con Memo y Yushaljuka, o sea, de julio. Y ya suscriptora número 900. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias por venir de parte de Memo y de julio. Muchas gracias por estar acá. Katie o Katy, no sé cómo se pronunciará tu nombre. Monos, lee mi mensaje, por favor. A ver, Maki, para. Te me fuiste. Te me fuiste, Maki. Dice Maki. ¿Qué otro mensaje? Eva. No leí ningún otro mensaje, Maki. ¿Cuál? Decímelo otra vez. No le haya, dice Maki. Ahora te lo mando. Ah, sí, mandámelo otra vez. ¿Te gustó, Dani? Mirá lo que son. Mirá, acá está Dani, una amiga. Mirá, Dani, mirá estas hamburguesas para Esteban, Dani. Mirá lo que son. Mono, ¿no le pones picante? No, solamente le puse un poquito de katsu. Ana, solamente. Pero le podés poner picante también. Le podés poner una salsita de chile. Le podés poner lo que vos quieras. Yo te doy la base. Vos metele lo que venga que quedan buenísimas igual. Bueno, monito, te dejo que pases buenas noches. Me dio gusto saludarte. Gracias, Rufina. Igualmente para mí, gracias por estar acá. ¿Les gustó? Espero que les haya gustado. Chicos, yo ahora me voy a sentar. Me voy a disfrutar de estas hamburguesitas. Tengo una más acá. Yo no sé si no me haré una cuarta. Porque son finitas, no son muy gruesas. Ustedes las pueden hacer más gruesas a mano. Quedan un poquito más gruesas. También sabe rico. Así que seguro nos vemos mañana. Si no nos vemos mañana, nos vemos pasado. Y el miércoles lo que les voy a subir. El miércoles les subo el postre. El miércoles es el postre grabado. Si ustedes no saben qué hacer de postre. Se complican con lo dulce. No les gusta mucho. Presten atención a la receta del miércoles. Espectacular. Para alquilar balcones, gente. Les mando un saludo grande. Que descansen. Buen provecho. Yo voy a comer. Les mando un saludo. Chao. A ver. Esto es difícil de apagar. Acá está. Y ahí está. Chau, chicos.